Caminé por las sombras, secaste mis lágrimas Mi corazón herido, he visto días brillar He orado al cielo, aun en mi dolor He sido bendecido, Dios tú quitas y tú das No importa lo demás, tu gracia bastará No importa donde estés, si espero en tu amor En montañas yo me postraré ante el que me puso allí En el valle siempre miraré al que está sobre mí Al caminar la cima sé que no llegué solo por mí Al caminar el valle sé que tú estás ahí Dios de valles y montañas, Dios de valles y montañas Eres el Dios de valles y montañas, tú estás ahí He visto mis sueños rotos en ti, vuelto a creer Sé que en tus manos, Dios, seguro estoy en ti Y he orado al cielo, aun en mi dolor He sido bendecido, tú quitas y tú das No importa lo demás, tu gracia bastará No importa donde estés, si espero en tu amor En montañas yo me postraré ante el que me puso allí En el valle siempre miraré al que está sobre mí Al caminar la cima sé que no llegué solo por mí Al caminar el valle sé que tú estás ahí Dios de valles y montañas, Dios de valles y montañas Eres el Dios de valles y montañas, tú estás ahí Padre tú quitas y dudas en la alegría y el dolor Tú siempre estarás sobre mí Padre tú quitas y dudas en la alegría y el dolor Tú siempre estarás sobre mí Tanto tiempo caminando en los valles de muerte Perdido en depresión y yo me creí el más fuerte A mi corazón tú hablaste, tuve que responderte Con tu amor me cautivaste Jesús quiero conocerte, en tu presencia quiero estar Tu nombre voy a exaltar Vaya donde vaya, conmigo tú vas a estar Tú jamás te apartarás, tu gracia me levantará Y aunque perdido me encuentre, tu amor me encontrará Tú eres grande, tú eres santo, cambia a risa en mi llanto Si me llego a tropezar a tu nombre es que me levanto Tantas cosas en el mundo que me quieren distraer Pero contigo camino, así que en ti yo confiaré Quiero ser más como tú, Señor transforma mi actitud Quiero vivir para ti, pues te entrego mi juventud Jamás me avergonzaré, tus palabras regaré Vaya donde vaya, tu nombre yo cantaré En montañas yo me poslaré ante el que me puso allí En el valle siempre miraré al que está sobre mí Al caminar la cima sé que no llegué solo por mí Al caminar el valle sé que tú estás ahí Dios de valles y montañas Dios de valles y montañas Eres el Dios de valles y montañas Tú estás ahí Dios de valles y montañas Dios de valles y montañas Eres el Dios de valles y montañas Tú estás ahí ¡Gracias por ver!